Corazón de mi vida Yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma Nunca te olvides que somos pareja, cuéntame tus peinas, yo te puedo ayudar Recuerda que te hace mal, que no compartas tus quejas No quiero que tu alma viva algún castigo, yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos, ay, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le hagas daño a tu alma Que se termina, se termina, se termina tu amor Y va dejando un dolorcito aquí en mi corazón Tu cariño y mi vida ya no tendrá valor, si tú te vas y tú te alejas moriré de dolor Tendré que vivir casi tu cariño El sabor amargo, te darás herida, solo que de mí, por tu y te recuerdo El último beso, que tú y yo nos dimos Se termina, se termina, se termina tu amor Me va dejando un lobocito aquí en mi corazón Y tu cariño y amiguita ya no tendrá valor Si tú te vas y tú te alejas moriré de dolor Tengo que vivir ya sin tu cariño El sabor amargo de la despedida Solo que de mí un triste recuerdo El último beso que tú y yo nos dimos Tengo que vivir ya sin tu cariño El sabor amargo de la despedida Todo que de mí un triste recuerdo El último beso que tú y yo nos dimos El último beso que tú y yo nos dimos Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria de su estrema De una estudiante que tuvo de nobil en de que muy sola el día conoció Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria de su estrema De una estudiante que tuvo de nobil en de que muy sola el día conoció Se enamoraron el suyo y yo nos juntó Con un inmenso amor que nos rotó Me hizo tan puro que casi todo el mundo De repente oculta y gran admiración Y el cacique padre de la india de tribus vecinos Nunca sospechó Que por las tardes cuando ella venía Tenía su compañía Y vamos a un gran amor Y así feliz Sabes si viven De aquellas vidas Lejos del sitio Que el jardín Ya no crecía Pero en una tarde los idios bajaban Y el dolor pesado del muchacho que Fue tanta larga que en la fecha enviada Ella la traspasaba y le erraba a él Pero en una tarde los idios bajaban Y el dolor pesado del muchacho que Fue tanta larga que en la fecha enviada Ella la traspasaba y le erraba a él La mina en el suelo Y la sanguenta De mis palabras alcanza a decir Porque de aquí negro De este quince mala Porque si esta cansa tendrá que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla Pero por la espalda No nos ofendió Con los dos fechazos que el indio Le enviábamos la base Un alma se moría los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor Su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor El último beso fue sangrante El último beso fue sangrante El último beso fue sangrante Mi último beso fue sangrante Mi último beso fue sangrante Mi último adiós Yo te lo daré Fue que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas Que daño te hice yo, no puedo soportar Tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me ves con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje, me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando te en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente, una corona y un rosa Mi último adiós, yo te lo daré hoy que me muera No puedo vivir tan cerca de ti sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas Que daño te hice yo, no puedo soportar Tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me ves con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje, me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando te en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente, una corona y un rosa Mi último adiós será, cuando me ves con mi Glück Una corona y solo un traje, me llevaré a la eternidad ¡Qué alegría me da mirarte cuando vienes arregladita! Con tu cabello largo suelto bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerequita, teniendo aquí tu sonrisa Inspira la melodía y me chicas a cantarte Si tus padres me concedieran tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas y quererte reto del día Pero pena es la que yo siento Al mirarte así vida mía, a mi viene la tristeza De mi se va la alegría, al no poderte hacer mía ¡Qué alegría me da mirarte cuando vienes arregladita! Con tu cabello largo suelto bajando por la veredita Pero más me gusta mirarte Cuando te tengo aquí cerequita, teniendo aquí tu sonrisa Inspira la melodía y me invitas a cantarte Si tus padres me concedieran tu mano yo me casaría Pa' besarte por las mañanas y quererte reto del día Pero pena es la que yo siento Pa' mirarte así vida mía, a mi viene la tristeza De mi se va la alegría, al no poderte hacer mía Música Música No me hables de esa forma, yo no quise hacerte daño, por favor no seas así Como todo ser humano, reconozco tengo fallos, es normal que sea así Sé que yo soy el culpable, sé que ahora estés llorando, sé bien que te lastimé Pero es que te quiero tanto, tengo miedo de perderte, pero eso es que soy así Pero hoy, te prometo cambiar mi forma de ser, te prometo que no volverá a pasar Trasaré de no volverte a lastimar Dejaré estos celos que me matan y se llenen Por lo mucho que te quiero cambiaré Te prometo no volverá a suceder Música Pero hoy, te prometo cambiar mi forma de ser Te prometo que no volverá a pasar Trataré de no volverte a lastimar Dejaré de no volver a terminar Dejaré de no volver Te dejaré de no volver que me matan y se llenen Por lo mucho que te quiero cambiaré Te prometo no volverá a suceder Música Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión, tus alias del colegio Yo te esperé en una esquina, para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida, que en los sueños te imaginé Música Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión, tus alias del colegio Yo te esperé en una esquina, para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida, que en los sueños te imaginé Te regalé una rosa, que era rona de gran pasión Una tarjeta y un verso, te avisaron de nuestro amor Música 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 Hoy mi castigo será no tenerla conmigo, ya nunca jamás Música 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 La recordaré en mi soledad y la llevaré en mi corazón La recordaré en mi corazón La recordaré en mi corazón No podré ya olvidarla Te amo, por eso y por muchas razones, te amo Y soy feliz, solo a tu lado amor, te extraño Con tus besos, caricias y abrazos, te extraño Y soy de ti, y siempre seré de ti No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias viviré Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo vi Te amo Por eso y por muchas razones, te amo Y soy feliz, solo a tu lado amor No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias viviré Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo vi Si no, soy feliz, solo en ti No me importa si me desprecias viviré Si no, soy feliz, solo en ti No me importa si me desprecias viviré Tú, has querido que vuelva a tu lado por interés Y no puede ser, pues con nada se compre el cariño que habita en mi ser Pero tú, hoy me hiciste que debo olvidar que lo piense más Y no puede ser, porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti, te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti, porque ya no quiero más mi compañía Por lo pronto me gustó la libertad y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti Pero tú, hoy me hiciste que debo olvidar que lo piense más Y no puede ser, porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti, te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti, porque ya no quiero más mi compañía Por lo pronto me gustó la libertad y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti No, 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 no Yo sé que no soy lo que tú deseas Con aquel de tus sueños y con tanto empeño soñaba que un día pudiera ser yo Pero ya lo ves, lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afecto Tu cariño en detalles, pequeños momentos premiados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que un día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llegar Tu cariño en alma vacía de afecto, cariño en detalles, pequeños momentos premiados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que un día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo Hoy te confieso que mi amor está en pecado Hay un deseo que me brota por la piel Que Dios perdone algún día mis errores Y el mandamiento que por ti yo lo olvidé Eres secreto en confesión de mi locura Yo soy culpable que mi amor no pueda más No sé por qué pero te sigo imaginando Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural Que no quisiera verlo más Encadenado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural Que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre Mi amor Te quiero en pecado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Que no quisiera verlo más Encadenado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural Que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre Déjalo libre Mi amor Decadido Mi amor Diabora Mi amor Quien Mi amor 75 Era que la promesa que hice un día la habré olvidado Y quería muy feliz, la habré olvidado Pero tu carita triste, un gran esfuerzo por ocultar Y todo un reproche, dime que he hecho mal Quiero ver que sonreí, desde hoy comience una nueva vida Fuera de la tristeza y la nostalgia Quiero ver que sonreí, con nuestro amor demos un ejemplo Que no se olvide el mundo de cierto mandamiento Era que la promesa que hice un día la habré olvidado Y quería muy feliz, la habré olvidado Pero tu carita triste, un gran esfuerzo por ocultar Y todo un reproche, dime que he hecho mal Quiero verte sonreí, desde hoy comience una nueva vida Fuera de la tristeza y la nostalgia Quiero ver que sonreí, con nuestro amor demos un ejemplo Que no se olvide el mundo de cierto mandamiento Que no se olvide el mundo de cierto mandamiento Quiero ver que sonreí, con nuestro amor 201 Quiero ver que sonreí, con nuestro amorBook Te faltas de un amor, de tener una ilusión, se logra tu cariño, pero no. Todo el tiempo me esperé, y mis flores te mandé, los recalitos de amor me falló. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Esta noche encontraré, un amor y terminaré, con todos esos recuerdos de dolor. Desde hoy lo decidí, si tranquilo es así, los recuerdos que más de ti. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar. Cuando solo y triste soy, pienso siempre en ti, tu presencia me hace falta y mi amor no tiene fin. En el fondo de mi cuarto tu imagen siempre está, hasta me lleve a tu aroma, aunque tú no estás. Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú. Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú. Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú. Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú. Con los rayos de la luna que acaricen tu dormir, yo te mando mil caricias y hasta las Puedo sentir, cuando sentí. Todo lo que siento y sueño la seguridad, tú me has dado vida mía y lo voy a cuidar. Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú. Me hace falta, mucha falta, me hace falta tú Me hace falta, mucha falta, me hace falta tú Me hace falta, mucha falta, me hace falta tú Mágico pudiera ser si tú quieres Mágico pudiera ser si tú quieres Mágico como el color de tus ojos Mágico como el color del amor Mágico enamorado de todo Mágico al mirar como me miran tus ojos Mágico tan imposible y tan cierto Mágico tan invencible y tan tierno Mágico que puede andar por el viento Mágico para habitar en mi cuerpo Mágico que se detiene mi tiempo Mágico como caído del cielo Mágico en el silencio te escucho Mágico tu ilusión se transparenta en mi mundo Mágico no se destruye con nada 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 Mágico no se destruye con municipalities Mágico no se destruye con nada Mágico no se destruye con nada No he estado bien, es un día en que solo he pensado en ti, quisiera verte, si quisieras tú, pero siento que al salir nos guste a los dos, algo en la canción, me hizo hablarte para platicar. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte, algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz. Algo en la radio me hizo hablar para saludarte, no quiero pagar, pues hace tiempo ya. Algo en la canción me hizo hablarte para platicar, algo en la radio me hizo hablar para saludarte, Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz, algo en la radio me hizo hablar para saludarte, Algo en la canción me hizo querer escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz, algo en la canción me hizo escuchar tu voz. Música Y decías jamás te olvidaría si te muriera Y decías llorando frente a mí, mi Dios lo quiera Pero al pasar el tiempo me he convencido que no era cierto Lo que tanto decías porque ya me olvidaste y no estoy muerto Te imaginas si ya hubieran fallecido Desde cuando disfrutara de tu olvido A mi tumba no llevaras una flor Ni un segundo le habría guardado Ruto a mi amor Música Te imaginas si ya hubieran fallecido Desde cuando disfrutara de tu olvido A mi tumba no llevaras una flor Ni un segundo le habría guardado Ruto a mi amor Ruto a mi amor Ruto a mi amor Música 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 Música